Hola a todos, aquí un pequeño video breve debido a que me encuentro con muy poco tiempo, estamos finalizando el semestre y los cursos necesitan tener sus promedios listos de notas y las pruebas al día. Bueno, el tema es el siguiente, voy a hacer la comparativa en la escritura de dos lápices, obviamente un lápiz básico, chino, etc. Comparado con un lápiz Parker, un modelo que habitualmente se vende, debe valer 18 mil pesos, una cosa así. Y pueden ver aquí que es un Parker, su flecha, etc. Y acá tenemos un lápiz que es también Parker, pero la diferencia es que este es un roller, este es un bolígrafo y este es un roller. Lo voy a sacar para que lo puedan ver. Bien, este es un roller. ¿Ya? Como sé yo que uno es un bolígrafo y el otro es un roller. Bueno, la clave está en que los pueden abrir y pueden revisar que adentro, en este caso, dice, hecho en Francia, roller va al refil, F, ¿ya? F, no sé qué significa F, fino, no sé, de 0,5. Ya, este es uno de 0,5. Y tenemos aquí el bolígrafo y el bolígrafo de Parker. Lo abrimos acá y este bolígrafo de Parker. Parker. Como pueden ver aquí, tenemos Parker. Bien, y es de 1, es decir, medio. Bien, este es un bolígrafo. Ahora, tenemos los dos acá. Roller ball. Y este otro es el ball pen. Ya, uno es Queen Flow. Y el otro es un ball, un roller ball habitual. Ahora, cuando yo los coloco acá, voy a cortar aquí para continuar. Cuando yo los coloco aquí, tengo a dos perritos ya apoyados. Cuando yo los coloco, voy a encajarlo aquí. Voy a armar el bolígrafo. Vamos acá. Intentemos ocupar las dos manitos. Una manito. Tenemos acá, ¿ya? Este originalmente era azul, pero se le fue saliendo la pintura, así que quedó dorado. Y vamos rellenando aquí el... este otro roller. Que este es un roller que en Chile vale 22 mil, creo, o 27 mil. Es bien caro. Dependiendo de la paquetería, del lugar donde lo encuentran. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que hay un punto aquí. Yo me compré esto, y obviamente este también. Y este de acá venía de regalo en alguna otra cosa. Vamos a sacar el perrito aquí. Ya. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que este venía de regalo en un hotel. Este de aquí me lo compré. ¿Cuánto me costó? 14 mil pesos. Y este de aquí me lo compré también en 28 mil pesos o 24 mil pesos. Fue un regalo en realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos... Voy a escribir algo aquí. No sé. Hola. Vamos a escribir. Hola Youtube. ¿Cómo están? Bien. Bien. Ahí está. Bien. Ahí está. Luego vamos a escribir con el bolígrafo. El bolígrafo de Parker. Bolígrafo. Voy a poner aquí bolígrafo. Parker. Hola Youtube. ¿Cómo están? Bien. Ahí está. Y ahora voy a escribir con el roller. Este voy a poner aquí que es el roller Parker. Hola Youtube. ¿Cómo están? Bueno. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema que yo tengo con estos lápices? En primer lugar, el lápiz barato. Cuesta mucho escribir. El diseño no es tan ergonómico. En el del Parker tiene una mejor escritura. Es más fluido. Su tinta. Se nota que su tinta es buena. A su vez el peso es un poquito más pesado. Pero el tema es que cumple la función de escribir. Y tenemos el roller. Que el roller escribe mucho mejor. Uno escribe más fluidamente. Es la línea. La tinta es más liviana o más delgada, como se diga. Y permite que la escritura sea más rápida, más fluida. Y la precisión de 0,5 hace que las líneas sean más claras que en las otras. Se nota muy poco. Pero se siente diferente. ¿Cuál es el punto que tengo acá? Por eso hago este video. Porque el punto que yo tengo aquí es que esta forma de escritura, si se aplica en un cuaderno de 50 gramos por metro cuadrado, se produce un efecto que no es deseable cuando uno está escribiendo en un cuaderno. ¿Cuál es el efecto? Si yo doy vuelta la página, me fijo acá. Ahí está la escritura del bolígrafo chino. Aquí está la escritura del bolígrafo Parker por atrás. Y aquí tengo la escritura del roller. Pero fíjense. Ahí hay unos puntos. Se fijan que se traspasa la hoja y se mancha la hoja, la parte de atrás de la hoja. La otra página se mancha. Esto no es tan relevante ahora porque la página completa no está escrita. Pero cuando se escribe una página completa de un cuaderno, sí se nota muchísimo y cuando tú estás escribiendo en una página y después das vuelta la página y sigue escribiendo acá, se nota muy feo. Voy a mostrar algo. Aquí yo tengo un cuaderno en el que escribí con el roller 0,5 de Parker. Y como pueden ver, pueden apreciar, se nota cada una de las partes de los descansos del movimiento, de los descansos del lápiz. Cuando escribí, al momento de descansar, el lápiz se traspasa la tinta en un cuaderno habitual. Entonces, quedan dos opciones. Una, si van a escribir en un cuaderno con un gramaje de 50 gramos por centímetro cuadrado, un roller no conviene. Lo que diría Parker es que, claro, los roller y las plumas estilográficas o los bolígrafos están hechos para ser escritos en hojas oficiales, en hojas de otro nivel. Son lápices de lujo para escribir en hojas de lujo. Pero entonces, para mí, dejan de ser prácticos. Para mí, dejan de ser prácticos. Y dejan de ser eficaces. No son eficientes para mí. Porque me provocan más problemas. No es agradable leer algo si tengo manchas por todas partes. Entonces, bueno, eso es lo que tenía que hablar sobre Parker. Me encanta la marca Parker. Tengo muchos lápices de ellos. Estos dos son roller también. Este normalmente está dos tercios del precio de este. Pero mi experiencia de uso me ha llevado a descartar los roller y devolverme a los bolígrafos. Eso es. No es una crítica a Parker. Es más bien una aclaración de uso que hay que tener en consideración si es que uno va a utilizar los lápices y los roller de 0,5 o incluso de 0,7 en cuadernos, en papeles muy delgados. O que son habitualmente usados en el ambiente de oficina, en el ambiente de escuela, etc. Bueno, dejo hasta aquí el video. Gracias.